Es presentado por Sid Du Soleil. Regresa a Chile con Cristal. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos o buenas tardes. Bienvenidas a CNN Prime, el día post-elecciones municipales, regionales. Y hoy día va a estar con nosotros en estudio la gran sorpresa de la noche. Catalina San Martín, alcaldesa electa de las Condes. Pero vamos de inmediato en esta jornada, que es también jornada de tolerancia cero, a los titulares. La participación más grande en la historia electoral del país, así calificó el CERVEL, la doble jornada de votaciones que vivió nuestro país este fin de semana. Del total del padrón, 13.113.000 personas concurrieron a las urnas, lo que correspondió al 84,87% de los votantes. La moneda, en tanto, indicó que los resultados muestran fuerzas políticas más equilibradas. Renovación Nacional decidió impugnar el triunfo de la banderada oficialista, Miguel Concha, en la comuna de Peñarolén. El postulante se impuso por solo 123 votos a la candidata de la oposición, Claudia Mora. En el reclamo ante el colegio escrutador, Erren argumentará que a sus apoderados no los dejaron tomar fotos a las actas y que los sacaron de algunos lugares de sufragio. Con el objetivo de analizar los resultados de la reciente elección municipal y regional, el gobierno se reunirá este miércoles en el Palacio Cerro Castillo con los presidentes de partidos, alcaldes y gobernadores oficialistas. Previo a esa cita, desde el Ejecutivo valoraron la responsabilidad cívica mostrada por los ciudadanos y destacaron el desempeño logrado por las fuerzas progresistas. Y en temas internacionales, figuras políticas de Puerto Rico y otras del espectáculo como Jennifer López y Bad Bunny, condenaron los dichos racistas registrados en el acto de Donald Trump en Nueva York. Un comediante calificó a Puerto Rico como una isla flotante de basura en medio del océano. La campaña de Trump se desmarcó de los comentarios. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. En el otro lado de la vereda, los candidatos que no lograron ser reelectos lamentaron el desempeño alcanzado en las urnas. Nos lo cuenta todo ello María Luisa Carrión. ¡Muchas gracias! ¡Carol Vau viene llegando también! ¡Muchas gracias! Este sí que triunfo, este es un triunfazo. ¡Carol, te dejo a ti con la prensa! La dejaba ella porque Eveli Matei tenía la misión de ir recibiendo uno a uno en su casa a los flamantes ganadores de Chile Vamos. Así, su sucesor Jaime Belolio y Sebastián Sichel, por ejemplo, tomaron desayuno con la alcaldesa de Providencia. Muy contento y la verdad es que hicimos un trabajo en conjunto con la alcaldesa, así que eso es lo que venimos a conversar hoy día con ella y agradecer también. Primero fue una primaria bastante compleja, donde le ganamos primero a la UDI, al día de ayer a Republicano, pero más que eso quiero hacer el llamado a unidad. No había ninguna encuesta que dijera que ganábamos, nadie apostaba que ganábamos, y por lo tanto el solo hecho de ganar ya era una señal gigantesca. La barraquita claramente está más crujiente y el tecito más dulce, así que la verdad es que feliz, contento. Karol Baum aterrizará en San Miguel, donde el Frente Amplio perdió la alcaldía, al igual que en Ñuñoa, donde llegará Sebastián Sichel. Felipe Alessandri, en tanto, lideró en lo Barnechea, y Jaime Belolio continuará con la administración de Matei en Providencia. Pero la victoria más significativa para la oposición, la dio Mario Desbordes en Santiago. Decirles que entiendo clarito el mensaje, tengo una responsabilidad enorme con ello, y vamos a trabajar juntos a contar del 6 de diciembre para cumplir lo que planteamos en campaña, que no va a ser fácil, pero que juntos yo creo que lo vamos a lograr, vamos a recuperar Santiago para los vecinos. Al otro lado de la moneda, aquellas que dejan su cargo agradecieron a sus vecinos ya bien entrada la noche, cuando el resultado era irreversible. Señalar que hoy día la ciudadanía se ha expresado, y soy profundamente respetuosa de aquello, como vecina de Santiago y también como alcaldesa de nuestra comuna. Hoy día tenemos la certeza de que entregaremos un municipio en muchas mejores condiciones que el que recibimos. En tanto, en el Partido Republicano, también sintieron un sabor distinto la mañana después de las elecciones. Aprovechen de comer marraquetita, que la marraquetita hoy día está más crujiente. Está más crujiente. Más crujiente porque era el desayuno para celebrar a Eduardo Espinosa, quien triunfó en la comuna de Macul, dejando sin la reelección al independiente Gonzalo Montoya. Los primeros 100 días vamos a darle duro al tema de seguridad, que es un tema a nivel nacional, pero aquí en Macul los primeros 100 días doblaremos el personal de seguridad en la calle porque lo necesitamos y los vecinos necesitan volver a tener paz y tranquilidad. Eso en la oposición porque en el oficialismo festeja la contundente reelección del alcalde Tomás Bodanovic en un territorio insigne como es Maipú. Lo que pasó en Maipú es un reconocimiento a una gestión pública que intentó desde el minuto uno hacer las cosas bien, reordenar y reconstruir un municipio, enfocarse siempre en trabajar para que la gente viva mejor y yo creo que después de malas experiencias municipales que ha detenido Maipú, recordemos que las últimas dos gestiones han estado muy inmiscuidas en casos de corrupción grave. Por fin yo creo que los vecinos de la comuna reconocen en su municipio una institución honesta, transparente, cercana. Reelección que también obtuvo el oficialismo en Renca. Asumí el compromiso de gobernar en Renca por los próximos cuatro años y ahí está puesto todo mi foco, todo mi esfuerzo y toda la energía para los próximos meses. Se mantiene en su cargo también Macarena Ripamonti en Viña del Mar. Sin embargo, Peñalolén enfrenta un escenario al menos por ahora incierto ya que Renovación Nacional acudirá al Colegio Escrutador para revisar el conteo de votos de la comuna donde aseguran hay 35 mesas descuadradas. Nosotros estamos tranquilos, el conteo paralelo que hicimos junto con lo que realizó el CERDEL nos dio un número exacto, no tuvimos ninguna denuncia de irregularidad. El margen es tan estrecho que todavía siembra la duda, se puede decir, en los vecinos. Yo creo que para tranquilidad de todos, estas mesas que están descuadradas, que son 35 mesas, se van a evaluar en el Colegio Escrutador. Polémica en una elección que también trajo sorpresas como la elección de la ex-evópolis Catalina San Martín en Las Condes, donde dejó atrás a la cuestionada Marcela Cubillos. Todavía estoy digiriendo todo lo que pasó, para ser súper honesta. Fue una campaña muy bonita, de muchos voluntarios, mucho cariño. Donde también hubo una sorpresa y no para bien en Chile vamos, fue en la derrota de Carla Rubilar en Puente Alto, a manos del independiente Matías Toledo, una comuna que cambiará de color político después de más de dos décadas. Y en nuestro Magic Wall, que Sebastián Aguirre me prestó por esta noche para mostrarles resultados y revisarlos junto a ustedes en CNN Prime, vamos a revisar alcaldes. Ahí tenemos, bueno, primero veamos un rápido vistazo en porcentaje de votos. Porcentaje de votos, estos son los alcaldes más votados. Cinco los vemos, de hecho, de Chile Vamos. Vemos dos independientes, obviamente uno de ellos como Claudio Castro, muy cercano al oficialismo, apoyado por el oficialismo, y tres que compitieron dentro del pacto del oficialismo. Si vemos el número de votos, ahí tenemos claramente las comunas más populosas se llevan también y quienes ganaron en ellas. Las preferencias en cuanto a números de votos, Tomás Bodano, Vich, Matías Toledo, en Puente Alto, evidentemente en este caso se invierte la proporción y vemos entonces cinco candidatos del oficialismo entre los diez alcaldes con mayor número de votos. Y también vemos, evidentemente, a importantes figuras de la oposición. Ojo con Rodrigo Weinbret de Puerto Montt, que tiene ni más ni menos que 89.613 sufragios. Y por supuesto, Matías Toledo, una de las sorpresas de la noche en Puente Alto, con 172.015 sufragios. Veamos entonces qué pasó en los pactos. Cuando revisamos por los pactos, el pacto del oficialismo, recordemos, iba desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y los vemos con 111 alcaldes. En Chile vamos, 11 más, 122. El Partido Social Cristiano en Concepción entonces logra un edil y Republicanos, que antes no tenía ninguno, logra ocho alcaldes en esta elección. Atención con los independientes. Estos son los independientes fuera de pacto. No podría decir un tercio entonces de los alcaldes. ¿Son independientes? No, son dos tercios, porque si sumamos a los independientes dentro de pacto, son dos tercios de los alcaldes electos los que son, de alguna manera, independientes. Comparemos entonces qué es lo que pasa con la elección anterior, la de 2021, una elección muy mala para la centro-derecha, y entonces, contigo Chile mejor, que es el pacto del oficialismo, pierde 39 alcaldes. Retroceden, dicen desde el oficialismo que podría haber sido peor, es una forma de verlo. Desde Chile vamos, le responden que ellos subieron, y subieron 35 alcaldes. Centro Democrático y el Partido de la Gente no eligieron ningún representante. El Partido Social Cristiano en Concepción 1, se lo decíamos, y Republicano 8, mientras los independientes, entonces, fuera de pacto, bajaron en dos representaciones, pero son 103, muy importante. Vámonos entonces ahora a los territorios, para que revisemos algunas cosas. Por ejemplo, veamos en la región metropolitana. En la región metropolitana podemos, nuestro Magic Ball maravilloso, esta tecnología de CNN Internacional y CNN Chile, que pierden cinco comunas en el Pacto Oficialista, y gana cinco comunas en Chile. Vamos, estamos hablando en la región metropolitana, con el 100% escrutado. Obviamente que hay una disputa, que es la de Peña-Lorén, ya sabemos que Renovación Nacional impugna, así que eso podría ser una pequeña diferencia. Pero revisemos entonces algunas comunas, y para aquello, por ejemplo, ¿qué pasó en Santiago? Un gran triunfo de Chile, vamos con Mario Desbordes, entonces, que se impone a la alcaldesa comunista, Irací Hasler, con un 51,1% versus 28,6%. Y atención con aquello, porque se cumple esta maldición, se dice de Santiago, que no se logran reelegir desde la época de Jaime Rabinet. Nos vamos entonces rápidamente a otra de las comunas. ¿Qué pasó en Recoleta? En Recoleta logró imponerse el Delfín de Jadwe, el representante, además, no son patientes, son solamente un alcance de nombres, pero era efectivamente quien sucede al alcalde, al exalcalde ahora, Daniel Jadwe, del Partido Comunista, 35,8%. Ahí hubo toda una disputa, porque Republicanos dice que si no hubieran bajado la candidatura de Ruth Hurtado, Secretaria General de Republicanos, podrían haber logrado ganarle a Farejado, no tenemos el contrafactual, estos son los resultados. Sigamos viendo entonces, ¿qué pasó en Ñuñoa? Otra de las derrotas del oficialismo, dolió mucho en el Frente Amplio, fue bien peleado, la alcaldesa Emilio Ríos, pierde con un 45,9%, frente a Sebastián Sichel, independiente, pero apoyado por Chile Vamos, con un 46,7%. De dulce y de grasa entonces, algunos de los resultados que revisamos, porque ¿qué pasó? ¿Dónde dijimos que íbamos a revisar? Puente Alto, ahí tenemos Puente Alto, unas comunas más pobladas, la sorpresa, este no es un candidato oficialista, aunque lo vimos en la moneda, fue recibido también en la moneda por el presidente Gabriel Boric, pero el oficialismo lleva a un candidato socialista, que la verdad, ahí lo vemos, solo obtuvo 6,21%, se impuso Matías Toledo, entonces independiente, fuera de pacto, con un 51,5%, esta fue una de las derrotas, así como tuvieron triunfo, una de las derrotas que más le dolió a Chile Vamos, fue la de Carla Rubilar, exministra del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con un 37,3%, también, evidentemente, exdiputada. Y vamos a ver la última, que nos faltaba, las condes, pues, ¿qué pasó con las condes? Vamos a tener ahí a la alcaldesa electa, muy estrecho, pero dio la sorpresa, esta es una de las principales sorpresas, junto con Puente Alto, pero esta, la verdad, es que muchos pensaban antes que no iba a ocurrir, ocurrió. Catalina San Martín, entonces independiente, ex Evópolis, pero que iba como independiente, fuera de pacto, logra un 39,9% de las preferencias, 39%, Marcela Cubillos, independiente, iba fuera de pacto, pero iba apoyada, en general, por Chile Vamos, y también por Republicanos, aunque recordar, Evópolis, la ex colectividad de Catalina San Martín, tras el escándalo de la Universidad de San Sebastián, ¿qué pasó? Decretó libertad de acción. Veamos entonces, tenemos que ver Valparaíso, nos faltaba ver Valparaíso, y para eso nos vamos a ir a regiones, y en regiones nos vamos a ir a Valparaíso, y en Valparaíso nos vamos, ahí tenemos B, nuevo vamos a ir a las, aquí tenemos Valparaíso, sabemos que Viña entonces se reelige Marcarena Ripamonte, y este es otro de los triunfos importantes del Frente Amplio, Camila Nieto del Frente Amplio, el Pacto Contigo Chile Mejor, 27,8%, no logra que a tercera Carla Meyer, que era la delfina del alcalde Char, un mal resultado para Jorge Char, el actual alcalde, y Republicanos se posiciona con un 19,9%, pero no le alcanza y gana el Frente Amplio, que queda con el eje Viña Valparaíso. Y, muy importante, el poder territorial, ¿dónde se ve? Concejales, y para eso desplegamos entonces los concejales, pero nos vamos por pactos de inmediato, y en los pactos, atención porque aquí no iba todo el oficialismo juntos como en alcaldes, sí iba desde el ADC hasta el Partido Comunista, aquí iban separados. Por Chile seguimos, eso incluía al Frente Amplio, recordemos, todas las colectividades son ya un solo partido, más el Partido Comunista, 250 concejales, Chile, mucho mejor, ahí está, el socialismo democrático, más la democracia cristiana, 536 concejales, este es del poder territorial, los radicales entonces con 156, el Centro Democrático, que no había elegido ningún, no eligió ningún alcalde, sí logra 70 concejales, el Partido de la Gente 23, y atención porque aquí tenemos, Chile vamos y va dividido en dos pactos, en el caso de los concejales, la Fuerza Territorial entonces, se junta de la UDI con Evópolis, elige 392 concejales, 446 renovación nacional, renovación nacional iba sola, y obviamente en todos los pactos hay independientes, pero elige como colectividad, es la más votada en concejales a nivel nacional, y segunda fuerza, el Partido Republicano 234, que apostaba a ser la más votada, no lo es, pero también tenemos que ver la comparación, es un muy buen resultado para republicanos, en lo que es poder territorial, proyectando también para el próximo año, presidenciales y parlamentarias sobre todo, en la comparación entonces, vemos que desde la elección pasada, ahora este poder territorial, que se expresa en los concejales, que conforman justamente, de ahí su nombre, los consejos de los alcaldes y las alcaldesas, pierde 87 representantes, el Frente Amplio más el Partido Comunista, pierde 300, el Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana, los radicales perdieron 20, y subió Chile Vamos, en el pacto de Udiebópolis 34, y 70 subió, en el caso de Renovación Nacional, ingresa entonces desde 12 a 222, en el caso de republicanos, y nos había dicho en algún momento, de hecho, si nos vamos al inicio, hay en justicia que decirlo, tenemos por pactos, efectivamente, respecto de los cores, en eso sí, no en concejales, en core, es efectivo que el Partido Republicano, en eso sí, fueron los más votados, pero vamos a seguir con el análisis, con las notas, y les contamos que terminadas las elecciones municipales, y regionales, los distintos sectores comienzan a perfilar, sus figuras políticas, para la carrera presidencial, en la oposición, Evelyn Matei se consolida hasta ahora, como la carta para llegar a la moneda, mientras que en el oficialismo, los representantes mejor evaluados, en los últimos comicios, descartan su eventual participación, de las futuras presidenciales 2025, Colombo Eicholz nos amplía. ¿Usted estaría dispuesto a reevaluar, su negativa sistemática, a ser candidato presidencial del oficialismo? ¿Tendría alguna posibilidad, aceptaría esa propuesta, que le haría el oficialismo, para ser carta presidencial? Quería preguntar, por sus obligaciones presidenciales, sobre todo el juez, sobre todo el juez, voy a, yo voy a seguir, en otro día conversando, pero hoy día, es el día de Eduardo. Quería preguntarle, si en primer lugar, se abre esa discusión, sobre las candidaturas, y si usted tendría disposición, porque estamos hablando también, de un resultado, bastante amplio, en las elecciones de ayer. ¿Le gustaría que Chile Vamos, vuelva a la moneda? Preguntas abiertas, son las que dejan, las elecciones, que acaban de pasar. Los buenos resultados, obtenidos por Chile Vamos, volvieron a poner, sobre la mesa, el tema presidencial, mientras que en el oficialismo, continúan en la búsqueda, de quienes, los representarán, el próximo año. Una incógnita, que está más bien resuelta, en la coalición, de centro derecha, tras el triunfo, de Mario Desbordes, en Santiago, y la recuperación, de municipios emblemáticos. Históricamente, hay comunas, que han ayudado, a predecir, o anticipar resultados, y la verdad, que en esas comunas, nos fue muy bien, ahora depende de nosotros, de poder hacer, un trabajo, un buen programa, de gobierno, que le haga sentido, a los chilenos, para poder tener, tal como lo dijo, Evelyn Matei, una definición, esperamos, a más tardar en marzo, respecto a nuestra candidatura, presidencial. Candidatura presidencial, que el gremialismo, si bien no lo ha admitido, ya se ha desplegado, en las diferentes regiones, y comunas del país, en lo que fue el periodo, de propaganda electoral, y ahora, tras los resultados, de su coalición, Evelyn Matei, recibió en su domicilio, a los alcaldes electos, de la región metropolitana, eso sí, puede que no sea, la única carta, de la oposición, para llegar a la moneda, pues renovación nacional, se impuso, con la mayoría, de las preferencias, en los comicios, que se acaban de realizar. Evelyn Matei, es la persona, la mujer, mejor posicionada, para lanzarse, en una carrera presidencial, José Antonio Kast, también ha señalado, que él quiere participar, a nosotros, nos encantaría, generar, espacios, para una buena primaria, y que todo lo que es la oposición, vaya en una sola candidatura, pero es algo, que abordaremos, más profundamente, después de terminado, las segundas vueltas electorales, de gobernadores regionales. Bueno, yo voy a seguir, en ocho días, conversando, pero hoy día, es el día, de Eduardo, por lo tanto, vamos a tener, otras oportunidades, y podríamos hacer, un punto de prensa especial, para hablar de todo lo que ustedes quieran, pero hoy día, un gran aplauso, para nosotros. ¿Cree que Matei, queda bien posicionado, después de los reclutados, vamos a hacer, vamos a hacer otro punto de prensa, específicamente, para hablar de los temas más políticos. Temas que en el oficialismo, son aún más inciertos, en esta antesala, de las presidenciales 2025, puesto que las figuras políticas, con mejor evaluación, y resultados, de la última elección del sector, han descartado, en más de una ocasión, la opción de convertirse, en cartas, para llegar a la moneda. No, no hay ninguna alternativa, lo dije también ayer, primero, porque creo que sería, una falta de respeto, muy grande, con los vecinos de Maipú, creo que sería, un síntoma, de inmadurez política, tremendo, pensar que hoy día, yo pudiera enfrentar, una elección presidencial, y me parece, que tenemos liderazgos, mucho más preparados, con mucha más experiencia, yo creo que el alcalde, Claudio Castro, por ejemplo, tiene mucha más experiencia, en gestión del Estado, que yo. Yo acabo de pasar, por una elección, donde como recién lo decía, asumí el compromiso, de gobernar en Ranca, por los próximos cuatro años, y ahí está puesto, todo mi foco, todo mi esfuerzo, y toda la energía, para los próximos meses, por cierto, que después de Ranca, vendrán decisiones, para tomar, pero hoy día, lo mejor que podemos hacer, para Ranca, y para Chile, es que en Ranca, tengamos unos excelentes, cuatro años de gestión. Reiterar, al igual que Tomás, que lo hemos dicho, hasta quedar difónico, mi plan uno, dos y tres, y agregaría cuatro, es ser gobernador de Santiago, todavía, no hemos ganado, ganamos ayer, la primera vuelta, sin duda alguna, y de manera muy holgada, y muy contundente, pero todavía nos falta el 24, y mi preocupación única, es ser el próximo gobernador de Santiago. Así, sin dar opción, a dejar sus administraciones locales, para competir, en la próxima elección presidencial, es que el oficialismo, quizás vuelva a consultar, a quienes hoy, ostentan un cargo, de reconocimiento público, en la moneda, pues la máxima autoridad, encargada de la seguridad, Carolina Toa, figura, como uno de los posibles nombres, para asumir el desafío. En suspenso, el nombre de Carolina Toa, dado que su situación en el gabinete, su permanencia en el gabinete, presidente Boric, vuelve a instalar dudas, respecto de su opción presidencial, lo mismo respecto de Michelle Bachelet, que sigue insistiendo, en que no es opción. Se espera que un eventual cambio de gabinete, y los resultados que se conozcan, en los balotajes, por las gobernaciones regionales, el próximo 24 de noviembre, puedan dar más claridad, en torno a quién será, la carta presidencial, de cada sector. Su primera entrevista en televisión, siendo electa, ya alcaldesa electa, Catalina San Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Habíamos estado antes en el debate, en el debate de las condes, no estuvo Marcela Cubillos en ese momento, Marcela Cubillos, Sigal. Sí, la otra Marcela Cubillos, Evia estuvo. Quisiera preguntarle primero, ¿a qué atribuye su triunfo? Porque fue una sorpresa estrecho, impresionante, y nos fue sorprendiendo, desde el minuto en que empezamos, con el primer conteo de mesa, en medio de la transmisión. ¿A qué atribuye? Hay varios factores, que yo creo que tienen que ver, con la historia de este éxito, como candidata a alcaldesa. Primero, es el trabajo, es la constancia, es el enfrentarse, hacer lo que tenía que hacer, es la fiscalización, en el fondo, mi historia como concejal, el trabajo en terreno, con vecinos también, mucho terreno, el decidir también ser concejala, en el fondo 24-7, yo tomé la decisión, cuando quise ser candidata a concejal, de ser solo concejal, tuve un par de trabajos esporádicos, un par de meses, pero sabía que para hacer las cosas distinto, tenía, o sea que para resultados distintos, tenía que hacer las cosas distinto, y también tiene que ver, obviamente creo yo, con lo que ocurre con Marcela Cubillos, con todo lo que se vincula, los 17 millones de pesos, y la respuesta, la forma de responder, creo yo, que ella tuvo frente a esto, que se le cuestiona, la forma, y a quién le echa la culpa, esa respuesta de a la izquierda, el que me critica, es octubrista, etcétera, creo que eso también tuvo que ver, por supuesto, porque en ese plano, lo que eso permite, es que los vecinos de las Condes, que tienen que decidir, vean que existe otra opción, digan, chuta, quizás, esto no es la opción que yo quiero, ¿habrá alguien más? ¿Y cómo calificaría, esa forma de responder, frente a los 17 millones de pesos, de sueldo bruto, en la Universidad San Sebastián, de Marcela Cubillo? Yo creo que es la vieja forma, de hacer política, es la sensación, de quienes han estado, por años en el poder, no solo Marcela Cubillo, sino que estoy hablando, como de, de una idea del político, que tenemos como preconcebida, que es una persona, que puede responder así, de manera quizás más altanera, yo te respondo cuando quiero, cuando lo que yo creo, que hoy día está primando, y lo que estamos esperando todos, personas que queremos ser gobernadas, por otros, es encontrar en otras personas, que son empáticas, que responden directamente, que no van en las preguntas, que están al servicio de. Ella dijo que lo que estaba en libertad, en toda esa polémica, lo que estaba en juego, digo, en esa polémica, era la libertad. Sí, sí, a mí me dolió mucho, que ella hablara de la libertad, que esto estaba en juego, de la libertad, de hecho, yo hice un tuit, que dije, no hay que confundir libertad, con libertinaje, porque la libertad tiene límites, Blanca Lecaros, hizo una carta muy, muy bonita, respecto a la libertad de abusar, y lo hace como una pregunta, entonces, por eso te digo, yo creo que son concepciones, o formas de enfrentar, lo que está ocurriendo, a nivel nacional, como con la sensibilidad, de las personas, que antes, sí, yo te digo, hace 10 años, esa era una respuesta, de una estadista, hoy día, esa es una respuesta, de una persona, que está desconectada, de la realidad de las personas, ¿le pareció abusivo? me parece que sí, hubo abuso, en la forma de responder, quiero preguntarle, ¿cómo vio los resultados, en general, de estas elecciones, incluso más allá de usted? hartas sorpresas, vi, voy a ser bien sincera, todavía estoy digeriendo, todo lo que ocurrió, con mi elección, he podido ver, algunas candidaturas, vi que ganó Agustín Iglesias, lo que me tiene muy contenta, Sacha Rasmilich, en Antofagasta, también, un excelente candidato, vi varios logros, Limache también, ganó un candidato, ahora, independiente por Udito, que es el parecer más preciso, en el caso de Iglesias, pero apoyado, sí, por, 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 claro, iba en el pacto, usted, no la, usted es ex Evópolis, cuéntale, la regenta, ¿por qué se salió de Evópolis? yo me salgo de Evópolis, porque justo ese año, en el que yo renuncio, estuve haciendo la investigación, del Cefam, esto, del Cefam, de la Comuna de las Condes, tercer Cefam de la Comuna de las Condes, que no se pudo construir, donde, dentro de la investigación que realicé, que después convoqué a concejales, a participar en una denuncia, en la Fiscalía de Contraloría, me di cuenta que habían falsificado, o sea, falsificado probablemente, un acuerdo de consejo, donde habían, se habían pagado sobreprecios, en varias casas, no solo uno, por varios más, por varios inmuebles, hubo varias irregularidades, se ofreció a la, que esta es una de las cosas, muy extrañas, que uno no entiende, que en febrero, se trae unas cartas, unas ofertas, sobre las ventas de las casas, las promesas de compraventa, que en realidad, yo descubrí, que fueron firmadas en abril, nunca existieron esas promesas, entonces, en esta investigación, yo soy abogada, por lo tanto, para mí fue mucho más simple, poder revisar, como hacer el estudio, título de las propiedades también, me di cuenta, todas estas irregularidades, conversó con los concejales, que era fin, Sergio Melnick, Patricio Bop, Leonardo Prat, y hacemos estas acciones, lo que generó, no todos, y aquí quiero ser súper justa, no todos dentro de Bopoli, la misma reacción, hubo gente que fue muy crítica, de incluso, como cómo le estaba haciendo esto a Chile Vamos, y otras personas que sí entendían, que mi labor era de fiscalización, que yo estaba cumpliendo un rol, y que antes que militante de un partido, yo soy concejala de la comuna de Las Contes, y fue muy tenso ese año, para mí en lo personal, dentro del partido, y también con esta batalla, por decirlo de alguna forma, dentro de la municipalidad, por la proía de la transparencia, y ya cuando el ex-contralor Bermúdez, dice que el caso de Las Condes, es más grave que el de Sierra Bella, yo ahí también pido, un poco orden, en Chile Vamos, y digo, bueno, vamos a hacer algo, no, van a ser primarias, vamos a conversar, van a entrar a revisar, vamos a hacer auditoría, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que hubo inacción, y frente a esa inacción, yo digo, bueno, siempre estamos acostumbrados, que alguien haga algo, como alguien va a resolver, y yo dije en ese minuto, la persona que investigó, que sabe lo que está ocurriendo, que conoce el municipio, que sabe de otras cosas, que también son irregulares, que no sé si hay delito o no, bueno, soy yo, y ahí decido. Ya, y Chile Vamos, Evópolis no la acompañó, ¿cree usted, como debiera, en esta lucha contra la corrupción? Yo creo que era una decisión, que tenía que tomarse, por parte de la directiva, y de la directiva de Chile Vamos, también, como... Entonces, lo amplió, Chile Vamos, ¿no fue lo proactivo, para luchar contra la corrupción, que usted hubiera esperado? Absolutamente, absolutamente, y yo creo que, y hay que ser claro en eso, cuando yo hablo hoy día, de que soy independiente, de centro derecha, pero que creo absolutamente, en la democracia representativa, que creo la importancia, en los partidos, precisamente apunta a eso, yo creo que hoy día, los partidos, la centro derecha, que es donde yo represento, pero los partidos de la centro derecha, tienen una oportunidad, hoy día, como de decir, ok, ¿sabes qué? Esto es un golpe, tenemos que hacernos cargo, de lo que está ocurriendo, dentro de nuestro sector, dejar de culpar a la izquierda, siempre, porque es la única forma, de generar, y de proponer, de ser creíbles, para las personas, ¿cómo nos van a creer, si somos incapaces, de criticar, y de hacernos cargo, de lo propio? Entonces, ahí está la invitación, que yo creo, que también se ha entendido, y yo por eso, abierto la puerta, también a conversar. Para usted entonces, en la administración pasada, ¿hubo problemas de corrupción? Hubo problemas de corrupción, que están siendo investigados, sí, si son delitos, no son delitos, efectivamente está siendo investigado, pero recordemos que el Cefam, no es solo el único caso que existe, está el caso del director de compras, también, ¿las horas extras? Está siendo investigado, también el tema de las horas extras, hay varios casos, voy a decirlo así, posibles casos de corrupción, porque están siendo investigados. Hay corrupción, que no necesariamente tiene que ser delito, y que igual puede ser corrupción. Sí, pero yo prefiero ser más tajante, en decir que si efectivamente, prefiero ser posibles casos de corrupción, que están siendo investigados en Fiscalía hoy día, porque esos son posibles casos, que pueden ser comprobados. Sí, ahora, estos posibles casos de corrupción, que están siendo investigados en Fiscalía, y que usted denunció varios de ellos, ¿comienzan en la administración de Daniela Peñalosa, o también, cree usted que hay que investigar la administración de Joaquín Lavín? Sí, hay que revisar para atrás, por eso es importante auditoría. También la administración de Joaquín Lavín, Absolutamente. ¿Y de De La Masa? No sé si alcanza la administración del exalcalde de La Masa. Pero la de Joaquín Lavín sí. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque de esto, por ejemplo, el Cefam se empezó a gestar como idea, en la época de Joaquín Lavín. ¿Y el tema de las horas extras también? Las horas extras también caen en la época de Joaquín Lavín, el tema del director de compras también, se arrastra desde esa época. Entonces, yo acá quiero también ser bien clara, no es que yo esté diciendo, el alcalde Lavín tiene la culpa, la alcaldesa Peñalosa tiene la culpa, yo creo que pasaron muchas cosas frente a sus narices, y lo que tenemos que hacer es investigar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Se puede, usted no tiene hoy día constancia de que sea responsabilidad de ellos, pero tampoco tiene... O sea, penal no lo tengo, administrativa, por eso están en Contraloría las cosas. Pero tampoco, no tiene constancia, ni penal de administrativa que sea responsabilidad de ellos, pero tampoco lo puede descartar, tiene que investigarse. Tiene que investigarse. O sea, no lo puede descartar de plano tampoco ahora. No, tiene que investigarse, por supuesto que sí. Y ojo que la auditoría, el año 2023, producto de las investigaciones que estábamos haciendo, ese FAM, botones de pánico también, que es una investigación que está en Contraloría, una auditoría, cuando pasa todo esto, yo propongo en el Consejo Municipal, eso está grabado, hay videos, hay actas, con la firma de varios concejales, hacer una auditoría externa al municipio de Las Condes. Es la primera vez que se iba a hacer una auditoría externa al municipio de Las Condes, que era propuesta a través del Consejo Municipal. Sí. Los consejos podemos hacer esas cosas, Debieran hacer esas cosas. Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta de la alcaldesa, Peñalosa? En esa oportunidad dijo que no tenía problema en que se hiciera. Ella fue de esa línea, hubo concejales que sí efectivamente fueron más reticentes, que cuánto nos va a costar, que primero díganos cuál es el monto. Entonces, yo soy de la postura de que, si queremos hacer una auditoría teniendo los antecedentes suficientes, de que hay algo que pueda ser constitutivo de delito, hay que investigar, no estábamos hablando de montos que fueran irrisorios ni mucho menos. Bueno, y esa auditoría... Son montos importantes los que están involucrados en estos casos de eventual corrupción. Exactamente, cuando tú tienes un presupuesto municipal, Las Condes tiene hoy día un presupuesto municipal para el año 2025, que estamos aprobando ahora en Consejo Municipal. ¿Cómo de 400 mil millones? 480 mil millones de pesos. Alcaldesa, no sé cómo se le dice alcaldesa, alcaldesa electa. Sí, alcaldesa electa me han dicho. Catalina. Catalina. Dejémoslo, Catalina, está perfecto. ¿Fue un error de la alcaldesa Peñalosa no hacer una auditoría de la gestión anterior? Yo creo que sí. Me refiero de la gestión de Joaquín Lali. Sí, sí, yo creo que, ¿sabes qué? Sí, porque yo creo que es súper sano cuando uno llega, y en el sector privado también, cuando un gerente llega a una nueva empresa, ¿por qué se va a tener que ser responsable de todo lo que ocurrió, lo que no ocurrió para atrás? ¿Pero le habrá influido a ella el hecho de alguna manera de haber trabajado con él y haber recibido su apoyo para ser candidata? Probablemente, probablemente, pero ahí yo creo que hay que ser más como categórico. En el fondo, si yo recibo una administración y yo me tengo que ser responsable, y la firma la pongo yo, bueno, me resguardo. Y yo creo que eso también es un aprendizaje para todos hoy día, de que no, las manos al fuego no se ponen por nadie. Por nadie. Hagamos algunas definiciones políticas. Su candidata presidencial hoy día, en el escenario actual, ¿quién sería? Sí, me encanta que me haga este punto, porque antes me la habían hecho varias veces y a nadie le importaba. Y ahora que gané... A mí me importaba, porque yo se la hice, yo se la hice en el debate, nos lo hicimos ahora. Sí, sí, hicimos debate, sí o sí en las condes. Sí, tú tienes razón, a ti te importaba, pero en Twitter, en el resto del mundo, a nadie le importaba. Ahora le importa. Me encanta. Ahora que es electa. A mí me gusta mucho el liderazgo de Belén Matei, y lo he dicho siempre, encuentro que es una mujer que sabe convocar, que ha trabajado bien, lo hizo muy bien como alcaldesa, yo miro Providencia como una alcaldía que tiene proyectos buenos, que tiene buenas ideas, lo mismo con Bitacura, las condes tienen que dejar de pensar que tiene que ser pionera en todo, tenemos que conversar con las otras comunas también para ver qué funciona. ¿Y el liderazgo de José Antonio Kast, qué le produce? No me gusta el liderazgo de José Antonio Kast. ¿Por qué? Mira, yo te diría que ahora último lo he visto un poco más tranquilo quizás, como menos duro, menos confrontacional, más tratando de convocar, eso es lo que he visto hasta ahora. En la época presidencial lo encontré muy confrontacional, yo lo que quiero en un líder, y la lideresa que quiero ser yo, y la líder que quiero ser yo, es alguien que sea capaz de convocar, entendiendo que tenemos diferencias políticas, que las podamos tener siempre, siempre ideológicas también, existen objetivos comunes que tenemos que lograr, y siempre vamos a tener que sentarnos a conversar, en la mesa, nos guste o no nos guste, mordámonos la lengua, pero tenemos que sentarnos a conversar, entonces esa actitud de plano, de decir yo no me siento contigo a hablar, es la que yo creo que nos tiene también el país súper polarizado. Y cuando Republicanos, por ejemplo, estaba Martina Rao Intolerancia Cero, y nos decía que, y lo decía también hoy día en Tele 13 Radio, José Antonio Kast, o sea, es la línea, primarias con Chile Vamos no, es un error, pensando en el próximo año, viene presidencial y parlamentaria. Ahí me pillaste, y no sé, porque de verdad estoy súper desconectada, como de las decisiones partidistas, políticas, que están teniendo... Pero todos los que son desde el... O sea, porque aquí hay dos opciones, o que Chile Vamos, que es una derecha más radical, vaya directo a primera vuelta, o que hiciera una primaria, que Beli Mateo está dispuesto a una primaria con todos, desde centro derecha hasta republicano. Antes de esa pregunta, ¿sabes qué yo creo que es más importante? ¿Cuál es el proyecto político que la centro derecha o que republicanos le quieren ofrecer al país? ¿Y son muy distintos los dos proyectos según usted? Es que no sepo. Ese es el problema. Pero lo que usted ve hoy día, usted fue militante de Evo, porque usted lo sentía como dos proyectos muy distintos. En ese minuto sí, porque también recordemos que justo fue la presidencial, entonces había también ideas programáticas sobre la mesa. Pero a mí me falta hoy día, antes de pensar si hacer una primaria o no, creo que nos falta, insisto, les falta a los partidos políticos, ser programáticos, presentarle a la ciudadanía un programa de gobierno independiente, si son o no gobiernos, para que la gente sepa por qué está votando. Hablando un poco de esa lejanía con los partidos, la llamaron, bueno, hay que contar que Evópolis, con Gloria Hood, su presidenta, dieron libertad de acción para los militantes de Evópolis, post el tema de la Universidad San Sebastián con Marcela Cubillos, porque era la candidata de todos chilevamos, ellos dieron libertad de acción. En Renovación Nacional y en la UDI la siguieron apoyando. Los concejales de Evópolis en su comuna, no, ellos apoyaron a Marcela Cubillo. Así es. Evópolis, ¿qué actitud ha tenido después del triunfo con usted? Mira. ¿Neta, el medio arrepentido? No, mira, efectivamente como institucionalmente el partido había dado libertad de acción, que yo encuentro que es una decisión muy valiente también, dentro de lo que estaba ocurriendo. Pero yo ya estaba trabajando con militantes del partido, con gente que se afina al partido, y de RN y de la UDI también. ¿Usted siempre tuvo apoyo de militantes? Sí, siempre tuve, siempre tuve ese apoyo. Es interesante esa otra noticia que nos da. Entonces, para mí fue como perfecto, ahora había más militantes que se podían sumar, porque sabían que no los iban a perseguir ni por el Tribunal Supremo, ni les iban a caer las penas del infierno, que yo creo que era el gran temor que tenían muchos militantes. Pero ese apoyo estuvo. O sea, de ex militantes también estuvo. ¿Volvería a militar en Nemópolis? No. Me lo han preguntado varias veces. ¿Por qué no volvería a militar? No, porque, no por ahora. Voy a ser menos tajante, siempre me dicen, no seas tan... Hoy día yo quiero ser alcaldesa de las Condes, quiero estos cuatro años estar dedicada 100% a ser alcaldesa. Y creo absolutamente que la independencia que yo tengo hoy día es lo que me permite efectivamente poder también representar a la amplitud de vecinos que me eligieron. Con mi candidatura pasó algo que a mí me emociona mucho, que es que gente que es más de derecha, gente más de centro, incluso gente más de centro izquierda, decidió votar por mí. Muchos porque no saliera Marcela Cubillo, si es verdad, pero otros porque dijeron, ella ha demostrado que quiere hacer la pega, que quiere trabajar de alcaldesa. Entonces, independiente de mi posición política, independiente de mi religión, independiente de lo que sea que yo tenga como propio, mi deber hoy día, y lo que yo quiero hacer y dedicarme exclusivamente es como alcaldesa de las Condes. Parece raro. Dos preguntas en una. ¿Qué liderazgos de alcaldes o políticos de la vereda del Frente usted reconoce como válidos, le parece interesante? Y lo segundo, si usted solo se ve, por ahora dice, me veo cuatro años en el municipio, pero usted descarta otro tipo de cargos, porque muchos están mirando al mundo alcaldicio como una fuente, una cantera de liderazgos, incluso presidenciales. Ahí yo creo que no es mucho. ¿Moceratoriales? No, yo quiero hoy día ser alcaldesa absolutamente, ese es mi fin, la independencia también te insisto, me permite eso, y también le da la garantía a los vecinos de las Condes. Cuatro años garantizados en las Condes. Firmado aquí. ¿Qué pasa después? Espero ir a la reelección, espero poder haberlo hecho bien, como que creo que hay que hacer una revisión también, yo uniría a una reelección si sé que lo he hecho mal. Ya, pero ahí tenemos otra noticia que usted espera ir a la reelección, y cerramos entonces con qué liderazgos le parecen interesantes. Hay varios liderazgos que me parecen interesantes. Del otro lado, ¿eh? Sí, Tomás Vodanovic es uno, sin duda alguna, o sea, es el tipo de liderazgo comunal que efectivamente responde a las necesidades comunales, es lo mismo que me pasa un poco con Camila Merino, que sí es de mi sector, que han sabido responder a las necesidades comunales sin tener que salir a confrontar en el fondo para afuera o antagonizar. Carolina Goitsch también, es una mujer que me gusta mucho, creo que le ha hecho muy bien a Chile. Ahora está con todo un tema... Matías Toledo en Puente Alto, dijeron las dos sorpresas de la noche, Matías Toledo y Catarina Sánchez. Sí, no, Matías Toledo yo creo que está bastante lejos de mi pensamiento político, sí. Y la verdad es que no podría opinar sobre su objetivo, pero no tengo idea cómo... Pero usted ven tan cercano para cerrar a Tomás Vodanovic como que usted eventualmente podría votar por alguien como él. Sí, es que eso yo creo que es una muy buena pregunta. Efectivamente, si tú tienes un alcalde que ha hecho el trabajo, que ha trabajado por los vecinos, que ha logrado sacar a la comuna de Maipú del horror en que lo dejó la antigua administración... ¿Horror? O sea, horror. El de Cativarría. Es que... Por eso te digo, acá, cuando la derecha le echa la culpa a la izquierda de que nos quitaron los municipios, es no reconocer que hicimos la pega mal, es echarle la culpa al empedrado. Entonces, si hay liderazgos como el de Tomás Vodanovic, que son buenos líderes, que le hacen bien a la gente, por supuesto que sí. O sea, usted podría votar... Claudio Castro también es un muy buen alcalde, por ejemplo. Me tinga que me lo voy a nombrar a él. O sea, usted podría votar por alguien como Tomás Vodanovic. Sí, yo podría votar por alguien como Tomás Vodanovic. ¿Incluso una presidencial? No, estoy hablando de alcalde. Ah, como alcalde. Sí, como alcalde. Ya, y si yo le pongo en la papeleta... Porque es distinto. Ya, pero si yo le pongo en la papeleta, en una presidencial, José Antonio Castro, Tomás Vodanovic, No, no se ponga como los políticos tradicionales, a los que usted critica. ¿Por quién podría votar José Antonio Castro o Tomás Vodanovic? La verdad no tengo idea. Tendría que ver los programas de gobierno. Así de responsable soy, Mónica. Sí, a mí me explica que sería más bien el segundo, pero ya. Así de responsable soy. Ya, pero me quedo claro que por Castro no votaría. Voté por José Antonio Castro en la elección pasada. Sí, cuando fue con Boric, voté por José Antonio Castro. Ya. Sí, sí, sí. Ya. Pero por ese sentido tendría que revisar, porque si ideológicamente está demasiado lejos, por muy buena persona que sea Tomás Vodanovic, no. Ya. Hay límites, por supuesto. Pero me parece que es un muy buen alcalde. Catalina San Martín, felicitaciones. Gracias. No se lo había dicho al comienzo. Muchas gracias por venir a acompañarnos y conversar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Este miércoles, el presidente Gabriel Boric va a liderar un conclave oficialista en Cerro Castillo. La cita se va a desarrollar a puertas de un inminente cambio, dicen, de gabinete. Hasta mediados de noviembre tienen las actuales autoridades para renunciar si quieren ir, por ejemplo, por un cupo parlamentario el próximo año. Los detalles con Macarena Román. Podría ser una de las últimas imágenes que tengamos del presidente Gabriel Boric con este comité político. Hasta el 15 de noviembre pueden continuar las autoridades de gobierno que busquen ir a competir el próximo año en las elecciones de diputados y senadores. Que se va a tener que producir sí o sí por los plazos legales en la medida que los presidentes de partido y los partidos determinen candidaturas que son hoy día autoridades de gobierno. Es decir, el presidente escuchará cuáles son las pretensiones de los partidos oficialistas. Para luego decidir respecto al inminente cambio de gabinete, al menos dos de los 24 ministros y ministras podrían salir, ya sea para emprender una carrera parlamentaria o por su desempeño. El cambio de gabinete es una atribución exclusiva del presidente y nosotros estamos totalmente disponibles para poder avanzar en ese sentido. Confío absolutamente en lo que son las atribuciones del presidente y en el criterio de sabiduría que él va a ponerle a esas determinaciones. Sería un error político de mi parte hacer apuesta y jugar, digamos, a especular quién debiera irse o no irse, porque ni mi atribución ni va a tener ningún destino. Aunque lo cierto es que dentro del Partido Comunista estarían observando con atención a la ministra Janet Jara para proponerla como opción al Congreso, ha tenido una actitud de diálogo valorado por el oficialismo y la oposición que ayudó de hecho a aprobar el proyecto de 40 horas. El problema, su salida podría entorpecer el avance de la reforma previsional. La agenda de gobierno sigue en pie con las prioridades que públicamente hemos señalado y que entendemos responden también a varias de las urgencias ciudadanas que son de primer orden para nosotros. La ministra Maya Fernández es otra que podría dejar el gabinete por ir a la competencia senatorial. Es probable que se produzcan no solamente a nivel ministerial, sino que también subsecretarías y otros que dejen sus puestos para competir en estas elecciones. Y eso es algo que tradicionalmente ha existido. En tanto, la jefa de la cartera de interior también podría dar un paso al costado, pero no por ir hacia el Congreso, sino por emprender un desafío presidencial. Me parece que lo que pudiese representar un menor costo y un mayor beneficio a la larga, basado en todo lo que hemos visto de este gobierno, es sin duda alguna que Carolina Toá salga del gobierno. Un cuidado a la figura de la ministra Toá que se está evidenciando en distintos aspectos. En las últimas semanas, la jefa de gabinete no la ha tenido fácil, enfrentó una acusación constitucional y luego la salida de uno de sus subsecretarios mejores evaluados. Si yo tuviera intenciones de salir, habría salido. Permanencia que se da en medio de la crisis que ha vivido el gobierno por el caso Monsalve, el mismo que ha generado una arremetida mucho más dura desde la oposición para que se realice un cambio de gabinete. Miren, es facultad del presidente, yo ya dije lo que dije, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que esto no está andando bien. ¿Lo sigue sosteniendo entonces? Sí, pues. Que tiene que cambiar todo el gabinete. Por lo menos todo lo del comité político, ¿no? Lo que queremos es que estén las personas indicadas y esperamos que dentro de los próximos cinco días, es decir, de esta semana, de lunes a viernes, tengamos noticias buenas para Chile en el sentido de que hay un cambio sustantivo de ministros en el gobierno del presidente Boric. Pero es probable que aquello no ocurra esta semana, considerando que hay dos feriados y que los partidos políticos siguen analizando sus eventuales cartas para competir el próximo año. Decisiones que se tendrán que tomar en unos 15 días, los mismos que tendrá el mandatario para comunicar quién continúa y por sobre todo quién sale de su gobierno. Chistes y comentarios racistas marcaron el gran acto de campaña de Donald Trump en el Madison Square Garden. Un chiste contra Puerto Rico generó el rechazo de distintas figuras latinas quienes llamaron a votar por Cámara Harris el próximo 5 de noviembre. Guido Camus nos cuenta. Con cinco horas de anticipación, llegaron los adherentes de Donald Trump a su último acto de campaña masivo en el Madison Square Garden de Nueva York. Miles de personas hicieron fila desde temprano para ingresar al evento que agotó sus 20.000 entradas. Él no quiere volar el planeta de la manera que los demócratas están a punto de hacerlo eventualmente. Así que Trump quiere la paz en lugar de la guerra. Trump es el hombre indicado para el puesto. No a la Tercera Guerra Mundial ni a la guerra nuclear. Votar por Kamala Harris es votar por la guerra nuclear. La lista de invitados fue tan larga que se debió adelantar el inicio del evento. El evento, apariciones sorpresa de la ex primera dama Melania Trump, la estrella de la lucha libre Hulk Hogan y el multimillonario Elon Musk fueron parte del evento. El 5 de noviembre de 2024, dentro de nueve días, será el Día de la Liberación en Estados Unidos. Será el Día de la Liberación. El primer día lanzaré el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. Si sacamos a los criminales, rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido y conquistado y meteremos a estos criminales viciosos y sedientos de sangre en la cárcel. Los echaré de nuestro país lo más rápido posible. Pero lo que marcó la jornada fue la serie de insultos y comentarios racistas de algunos invitados. Las palabras del comediante Tony Hinchcliffe en contra de los puertorriqueños, que son un voto determinante en estados clave como Pensilvania. Es por eso que el equipo de campaña del republicano intentó desmarcarse de los comentarios, pero de todos modos fueron repudiados por distintas figuras políticas y del entretenimiento. Necesito que la gente entienda que cuando un imbécil llama basura flotante a Puerto Rico, sepan que eso es lo que piensan de ti. Es justo lo que piensan de ti. Es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos. Es lo que piensan de la gente que les sirve la comida en un restaurante. Es lo que piensan de la gente que les dobla la ropa en una tienda. Es lo que piensan de la gente. Justamente y casi al mismo tiempo, la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, recorrió el norte de Filadelfia, donde visitó una barbería y un restaurante puertorriqueño, en el que presentó su plan para mejorar la economía de Puerto Rico. Este lunes aprovechó de criticar las declaraciones del acto de Trump. Estoy muy orgullosa de contar con el apoyo de gente como Pat Bonny y Jennifer López y otros que me apoyaban antes de esa locura de anoche en el Madison Square Garden. Que me apoyan porque entienden que quieren un presidente de Estados Unidos que se dedique a levantar a la gente y no a criticarla, a no llamar a Estados Unidos cubo de basura. ¿Qué es lo que ha hecho Donald Trump? Esas son las palabras que ha usado. A una semana de las elecciones presidenciales estadounidenses, todavía es incierto cómo afectarán estas nuevas polémicas en torno a Trump. En un país donde viven cerca de 65 millones de latinos y más de 35 millones de ellos tienen derecho al sufragio en las votaciones del próximo 5 de noviembre. No termina CNN Prime, pero todo listo. Panel preparado para tolerancia cero. Estupendos invitados, así es que no se lo pierdan algunos de los más emblemáticos ganadores. También el economista Sebastián Edwards van a ser parte de nuestro programa. Así es que no se lo pierdan. Lunes 28 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.